La compañía Joule que produce cigarrillos electrónicos ha llegado a acuerdos cubriendo más de 5,000 casos presentados por unos 10,000 demandantes relacionados a sus productos. Los cigarrillos de Joule se hicieron populares por su variedad en sabores entre los adolescentes, causando que algunos se engancharan a las vainas altas en nicotina. Padres administradores de las escuelas y los políticos culpan en gran medida a la compañía por un aumento en el vapeo de menores de edad. No fueron revelados los términos financieros del acuerdo, pero la compañía dice que ha asegurado una inversión de capital para financiarlo. Joule también ha llegado a acuerdos con 37 estados y territorios durante el último año y dijo que está en conversación en curso con otras accionistas para resolver litigios restantes.